La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor Abre tu tienda al Señor, recibe de dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor El atiento es esperanza, la esperanza salvación, ya se acerca el Señor Preparamos los caminos, los caminos del amor, escuchemos su voz Abre tu tienda al Señor, recibe de dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor Que se rompan las cadenas, que se cante libertad El Señor nos va a salvar Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad Él será nuestra paz Abre tu tienda al Señor, recibe de dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor Por la ruta de dentro, escucha su voz Por la ruta de los pobres va María, va José, van camino de Belén En sus ojos mil estrellas, en sus ojos mil estrellas En sus ojos mil estrellas, en su seno Emanuel Él será nuestro Rey Abre tu tienda al Señor, recibe de dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor